Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de cómo decir que no sin sentirme culpable. Comunicarse con asertividad y sin esconder los propios intereses es clave para ser feliz. Los seres humanos somos animales sociales, esto implica tener que relacionarnos frecuentemente con otras personas. A pesar de la importancia de este elemento social en la vida de una persona, es una realidad la ausencia de un aprendizaje estructurado de habilidades sociales dentro de los entornos escolares. Pero si disponemos de ejemplos hábiles desde edades tempranas, se incrementa la probabilidad de aprender y replicar con nuestros comportamientos esas habilidades en la edad adulta. ¿Por qué en ocasiones nos cuesta decir que no? Por miedo al rechazo o a no ser considerado. La desaprobación es una de las principales, por el temor a molestar o crear una situación incómoda, por pensar que estamos actuando mal, por sentir vergüenza o culpa al oponernos a una opinión o petición. Entonces, ¿cómo decir no sin sentirnos culpables? Para saber cómo comunicar las propias motivaciones con asertividad, lo mejor es guiarse por las siguientes claves. Reconocernos el derecho de decir no. Pensar que no estamos siendo egoístas. Del mismo modo que otra persona tiene el derecho a pedirme algo, yo también tengo el derecho a decir no de forma adecuada sin sentir culpa. Aceptar el hecho de que no se puede agradar a todo el mundo, en ocasiones nuestro comportamiento agradará a otras personas, pero en otras no. Aceptar este hecho como algo natural nos hará más fuertes en el ámbito social y personal. Mantenerse seguro al expresarse, al expresar lo que piensas. Hazlo con tranquilidad, sin dar rodeos y de una manera respetuosa con la otra persona. En resumen, hablamos de una habilidad importante que necesita de cierto entrenamiento diario. Como todo entrenamiento se trata de ir poco a poco. Podemos ir de menos a más, es decir, ser asertivo en situaciones poco comprometedoras con el objeto de conseguir una confianza y seguridad que nos permita posteriormente ir hacia objetivos más difíciles para nosotros. ¡Gracias!